Nosotros que conocemos las escrituras debemos tomar una decisión como Daniel, no contaminarnos. Así que jóvenes, todo este engaño que hoy la sociedad les quiere meter va a pasar y la palabra de Dios permanecerá hasta que Él venga. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.